Las campañas a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, así como a las diputaciones locales y federales que corresponden a este distrito, ya arrancaron. Los contendientes consideran que el piso está más que parejo para todos los que en este proceso electoral 2021 buscan el voto ciudadano y esperan una campaña de respeto. Así, los próximos 45 días los candidatos se medirán en busca de la participación ciudadana, del voto joven, el de los adultos mayores, y tratarán de convencer a los que no votan que no solo salgan a votar, sino que lo hagan por ellos. Habrá batucadas, mensajes, jingles, anuncios, pancartas y porras a partir de este 19 de abril y concluirán el 2 de junio, de cara ya al próximo proceso electoral, en donde usted, ciudadano, luego de haber escuchado propuestas, elegirá a sus gobernantes, pues usted tiene la última palabra. En este proceso se deberán además de cumplir con los lineamientos en cuanto a salud, y parece que además de conseguir el voto, el cuidar al electorado en una elección en medio de una pandemia es el reto más importante. En el 10.1 encontraste la noticia.